Medidas para confeccionar falda o pantalón. Tomar las medidas correctamente es la base del trabajo de la confección. En esta fase, utilizarás la cinta métrica, la lista de medidas, lápiz y un pedazo de elástico. Es muy importante que cuando cites al cliente para la toma de medidas, le indiques que debe vestir con ropa delgada, que de preferencia le quede pegada al cuerpo, que no traiga pantalones de mezclilla, tampoco ropa gruesa que agregue volumen o prendas que compriman demasiado el cuerpo y modifiquen su silueta. Para ubicar el principal punto de referencia y evitar que varíe la altura, ata el elástico a la cintura. Ese será tu punto de partida para obtener las medidas básicas que emplearás en la confección de la falda y el pantalón. Medidas para falda. Contorno de cadera. Rodea la cadera de la persona con la cinta métrica y busca fijarla donde está la parte más pronunciada. Una vez obtenida la medida y sin soltar la cinta, con el otro extremo mide la altura de la cadera. Contorno de cintura. Largo de cadera. Esta medida se toma en el mismo lugar donde está puesto el elástico. Largo de pinza. Se toma desde el elástico hasta la parte más pronunciada del abdomen. Largo delantero de falda. En la misma posición, toma la medida desde el elástico hasta el piso o el largo deseado. Largo del costado de falda. Igual que la medida anterior, se toma desde la cintura al piso, pero por el costado de la persona. Haz lo mismo con el trasero de falda. Toma la medida por la espalda desde la cintura hasta el piso. Medidas para pantalón. Además de las medidas de contorno y altura de cadera, contorno de cintura y largo de pinza que ya has tomado, necesitarás Largo de pantalón. Mide sobre el costado de la persona, desde el elástico de la cintura hasta el tobillo o el largo deseado. Altura de tiro. Esta medida puede ser al gusto del cliente. Puede ser un tiro bajo, intermedio o alto. Dile que te señale la altura con la que siente más cómoda las faldas o pantalones que usa. Y mide desde la cintura hasta el punto indicado. Al anotar esta medida, debes hacerlo con un signo de menos antes del número para trazar el molde abajo de la cintura. Largo de rodilla. Pídele a la persona que abra las piernas a la altura de los hombros y mide desde el elástico de la cintura hasta el hueso de la rótula. Entre pierna. También con las piernas separadas, se toma desde el nacimiento de la pierna hasta el piso. Contorno de muslo. Mide la parte superior más gruesa de la pierna. Contorno de rodilla. Pídele a la persona que se apoye en tu hombro y que flexione una rodilla como si estuviera sentada y rodea su rodilla con la cinta hasta que se una. Contorno de tobillo. Toma la medida alrededor del tobillo, de acuerdo al ancho deseado. Si el pantalón es ajustado, estilo entubado, la medida debes tomarla rodeando el talón y empeine del pie. Tiro de control. Pasa la cinta métrica entre las piernas y mide de lado a lado del elástico. Largo de tiro. La persona debe sentarse en la orilla de una silla, manteniendo una postura derecha. Toma la medida desde el elástico hasta el borde inicial de la silla. Recuerda que durante la toma de medidas debe ser cortés y discreto. No hacerle movimientos bruscos a la persona y evitar hacer comparaciones con otros cuerpos. El asれchazo. No. Encontracie. No. No. Gracias.